Un cuadro depresivo llevó a la muerte a José Manuel San Juanelo Márquez, quien puso fin a su vida la mañana de este martes mediante la modalidad de ahorcamiento dentro de su residencia ubicada en el barrio Francisco de Paula, municipio de Valledupar. De acuerdo a lo manifestado por un allegado a las autoridades, el hombre fue encontrado suspendido de una viga con una soga al cuello en el patio de su vivienda y aunque fue auxiliado y trasladado de urgencia al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede 450 años, llegó sin signos vitales. Se conoció que José Manuel San Juanelo Márquez presentaba episodios de depresión por la muerte de una hija, lo que generó en él una tristeza que lo llevó a tomar esa fatal decisión. Personal del CTI acudió a realizar la inspección técnica al cadáver y trasladado a la morgue de medicina legal. ¿Cansado y aburrido de lo mismo? El mejor lugar para jugar es en Villar Espatio Fresco, un billar diferente. Diviértete con tus amigos en Villar Espatio Fresco, con las mejores mesas de Valledupar. Contamos con salón con aire acondicionado, salón para fumadores, diagonal 21 a número 18 de 42 Barrio Las Delicias. Villar Espatio Fresco, un billar diferente.